El nuevo Fiat Croma ha recibido pequeños cambios estéticos para mantenerse al día. La zona delantera presenta una parrilla más pequeña y dentro de ella se encuentra insertado el nuevo logotipo en rojo de Fiat. Sus faros cuentan con un diseño más parecido a los que lleva el grande punto y como ocurre en este se extienden hacia atrás por la carrocería para aportarle un aire más dinámico al conjunto del vehículo. Cuando contemplamos su perfil vemos que mantiene casi la misma estética que su versión anterior pero con mayor número de detalles cromados que resaltan su elegancia. La zona trasera también presenta pocos cambios y lo más destacable es su parachoques que ahora cuenta con una zona mayor en color negro para darle un pequeño toque deportivo. La capacidad del maletero es de 500 litros que se pueden ampliar abatiendo sus asientos hasta los 1.610 litros. Por otra parte sus diseñadores también han prestado un interés especial al confort y al cuidado del interior de este modelo. El nuevo Croma ahora cuenta con unos acabados mejorados, una colocación de sus mandos más inteligente y un acentuado nivel de elegancia. Los motores disponibles para este modelo son cuatro, un 1.8 de gasolina que ofrece una potencia de 140 caballos y tres motores diésel con potencias de 120, 150 y 200 caballos.